El rumor de un periódico que dice así Que no Yo traigo y en la casa Para llegar a mi pata Lo que es mi mundo Para llegar a mi pata Por tus ojos me muero Ay, nunca Pero nunca Me mandó a mezclar en vivo Oh, yeah Oh, yeah Yo traigo y en la casa Yo traigo y en la casa